Y ahí viene Mauricio Rosales el rayo en su caballo palomo, sí señor Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Me juego la vida Para hacer justicia Así vivo siempre por pueblos y valles sin paz ni reposo Pues nunca permito que al pobre lo humille el más poderoso ¡Ay! Ese es Mauricio Rosales, sí señor ¡El rayo! Cruzando veredas, llanuras, laderas y caminos reales Cantando canciones, canciones de amores sobre mi caballo Me dicen el rayo mi nombre de Piles Mauricio Rosales Aquí está mi mano que brindo con gusto a los hombres cabales Respeten las leyes Respeten las leyes Respeten las leyes Y vivan tranquilos Y vivan tranquilos Adiós no les digo y no me despido porque voy y vuelvo Y así aleja el rayo Mauricio Rosales, amigo del pueblo Y así aleja el rayo Divan a la 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 la, la 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 fila ¡Gracias por mi cabelo! ¡Felan caminos geren 7 blanco! ¡Tambla, Yeah!